Os voy a dejar con una de las imágenes de este principio del año 2021 que sin duda va a ser viral en todo el año y es que en la jornada de 17 de la Premier League, victoria de Southampton por 1-0 ante el Liverpool con un gol de Dani Itz en el minuto 2 y una sorprendente victoria que ha hecho apretar la máxima al Premier entre el primer septiembre en 4 puntos y el entrenador austriaco, que ahora os voy a decir el nombre porque se me ha olvidado, pues Rath Hasselhutti no pudo contener en la emoción, se puso a arrodillar con lágrimas de emoción e imágenes virales delante de Klopp Klopp se tuvo que acercar, parece que había ganado un mundial, victoria por la mínima del equipo del sur que pone a 4 puntos de líder en un partido menos en el Southampton que aspira pues incluso a soñar con la Champions y por qué no con la Premier y la verdad es que las imágenes son bonitas y virales la Premier es así, el fútbol también a veces nos da esta sorpresa La Premier es así, el fútbol también a veces nos da esta sorpresa La Premier es así, el fútbol también a veces nos da esta sorpresa La Premier es así, el fútbol también a veces nos da esta sorpresa La Premier es así, el fútbol también a veces nos da esta sorpresa La Premier es así, el fútbol también a veces nos da esta sorpresa La Premier es así, el fútbol también a veces nos da esta sorpresa La Premier es así, el fútbol también a veces nos da esta sorpresa La Premier es así, el fútbol también a veces nos da esta sorpresa La Premier es así, el fútbol también a veces nos da esta sorpresa La Premier es así, el fútbol también a veces nos da esta sorpresa